No me gusta como suena Quiero salir de aquí Pero echando leche Corre, Kira Es el piso 4 Corre, Kira ¡Quito del medio! Uy, perdón, así ¿Tú estás dejando que vayas tan fácilmente? Te propongo un reto Si eres capaz de sobrevivir a mis marionetas Durante un minuto y medio Pues haré irte Al menos de esta zona ¿Marionetas? Son los muñecos que vi antes Papá, mamá, hermanita Os presenta a Kira La nueva ¿Papá? ¿A esta familia? Sí No me gustaban como personas Así que he decidido matarlos Decidí matarlos Encerco de ellos marionetas Mis juguetes favoritos Debes estar de con Niña siniestro Si te acercas a mí Te aseguro que las consecuencias Serán desfastas El tiempo empieza a correr desde ya ¡Pero bueno! Mientras estén quietos Yo soy feliz ¡Adiós, marionetas! ¡Adiós, marionetas! No te alcanzamos ¡Hijo de puta! ¡Vacilado número uno! ¡Vacilado número dos! Me falta la pequeñita ¡Vacilado número tres! ¡Uh! ¡Hijo de esa armadura! ¡Hijo! ¡Adiós, niños raros! ¡Por fin he llegado! ¡Rutas número dos! Para abajo hay un montón de caminos ¡Uy! ¡Pilas! ¡Hola, Kira! ¡A mí nadie me dice lo que tengo que hacer! ¡Chica, chica, chica! ¡Chica, chica, chica! ¡Chica, chica, chica! ¡Papapapau, mamá, 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 papapapapapau! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Hijá, chica, chica, chica! ¡Papapapá! ¡Así vamos! Y un libro. ¿Otra caso? Bueno, al menos esta es la cuarta de las seis que tengo que visitar. De todas maneras, tengo un mal presentimiento. Tengo la sensación de que algo está vivo entre las paredes. Quiero sumar otros progresos. Sí, quiero guardar mis progresos. Una pila. Oh, ¿sabes? Sois bastante gente en la comunidad esa, ¿eh? No crees que fuerais tanto. ¿Kira? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Estoy atrapado en este sitio. Yo no formo parte de la comunidad. ¿Estás con ellos? Estas con los que me quieren matar y los... ¿Que te han matado? ¿Estás tonto? No lo entiendes, Kira. La comunidad me ha precisado de algo mejor que cualquier cosa que puedas imaginar. La vida eterna. ¡Eres tonto, eh! Esto no es la vida eterna, es el infierno. Una vista puede parecer un lugar peor que es una isla tropical o un paraje exótico. Pero te aseguro que este sitio, si pudieras verlo como yo, te encantaría. No puedo creer que hayas caído. No se os quedan las. Kira, te aseguro que esta es la mayor oportunidad que se nos ha propuesto en la vida. Podremos estar juntos eternamente. Nuestra muerte durará eones. No nos tendremos que buscar nada más que estar juntos. Ah... Callate. ¿Lo estás haciendo en serio? Quiere decir, jamás no obligarías a tomar una licencial que pudiera hacerme daño, ¿verdad? Sabes que jamás te diría en Kira. No sé qué hacer. Estoy muy confundida. Quédate conmigo, Kira. ¡No! Nuestra muerte está por encima de la vida. ¡Vos debes tomar por culo! ¡Eres idiota! Veamos qué pasa cuando le damos a... Está bien, dije. Final paradoja. ¡Vos debes tomar por culo! No es para nada que me sintiste. Me condenaste mal. Toda toda tu vida. Perro. Jamás dije que fuera para ser feliz. ¡Eso ya!